para ti mi torito, ay como has estado en la pradera y queriendo ver con los matorrales que ventaja económica te viene para esta semana, bueno pues tu muy inteligente invirtiendo sabiamente contemplando el tiempo, invirtiendo en tu cabecita porque tu eres un visionario intelectual, ahora si que un buen mozo o una buena persona en la cual va a pagar cosas interesantes pero sobre todo tu sabiduría está en tu cabeza, tu trabajas de tu cabeza, no de tu cuerpecillo pero y también te recomiendo que estés muy alerta en esa sensibilidad habla de que te pagan un dinerito que andaba perdido, te lo van a pagar y pronto, ahora si que firmarás tu título, una ventaja en los estudios o empezarás nunca es tarde a estudiar, Tauro